Siguelo, siguelo, siguelo Bailando solo, síguelo Siguelo bailando como tú quieras Yo lo único que quiero es que te rimo Siguelo bailando como tú quieras Yo lo único que quiero es que te rimo Siguelo bailando como tú quieras Yo lo único que quiero es que te rimo Yo quiero que sigas bailando Yo quiero que siga la cumbia A ritmo de mi maquina Siéntelo, siéntelo, sacúdelo Yo quiero que sigas bailando Yo quiero que sigas la cumbia A ritmo de mi maquina Llevado, siéntelo, sacúdelo Síguelo, síguelo, síguelo bailando solo, síguelo Síguelo, síguelo, síguelo bailando solo, síguelo Síguelo, síguelo, síguelo bailando solo, síguelo Yo quiero que sigas bailando, yo quiero que sigas la cumbia A ritmo de inimaginable, puésalo, siéntelo, sacúrelo Síguelo, síguelo, síguelo bailando solo, síguelo Síguelo, síguelo, síguelo bailando solo, síguelo Gracias por ver el video